La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, trató de poner paños tíos tras la controversial afirmación del congresista Guillermo Bermejo, que había asegurado que se cerraría el Congreso si no se otorga la confianza a dos gabinetes ministeriales. En medio de un ambiente hostil, generado por los miembros de seguridad del Estado, que pusieron trabas al trabajo que realiza la prensa para llevar la información a la población, Boluarte hizo un llamado a la unidad. Tenemos que concertar con todas las bancadas, con todas las opiniones políticas, es cuestión de ponernos de acuerdo en favor del país. Yo creo que tenemos que trabajar en unidad, ya las confrontaciones lo único que hace es seguir postergando el trabajo por la gran mayoría del Perú. Tras la ceremonia de cierre del proceso de transferencia realizada en el Centro de Convenciones de Lima, Dina Boluarte se mostró confiada en que las bancadas parlamentarias concertarán. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social pidió a la ciudadanía confiar en el gabinete ministerial liderado por Guido Bellido, a quien defendió de esta manera. Y ahora está haciendo el trabajo, como todo premier debería de hacer, concertar con las bancadas, para poder también que nos den el voto de confianza. Lo único que pedimos es que denos la confianza, permítanos trabajar. Estamos recién iniciando este gobierno de Pedro Castillo y creo que el único objetivo y el interés que tenemos, y lo decimos de corazón, es trabajar por el Perú. Y creo que el premier Bellido está dando pasos importantes para el país. Por otro lado, Dina Boluarte se refirió a la licencia de cinco años que pidió al RENIEC, la cual fue denegada. La vicepresidenta aseguró que tiene derecho a retomar su puesto en dicha institución, si es que por alguna razón deja el Ejecutivo. Lo que el RENIEC indica es que habría incompatibilidad por ser un ente electoral, por amor de Dios. En todo caso, nadie podría trabajar en ningún lugar del Estado bajo esa premisa, justamente por ello, porque estos trabajos son de elección popular y en cualquier momento yo podría, seguramente, así como está convulsionando el país, podría dejar el carro y entonces tengo todo el derecho de regresar a mi plaza. La última licencia solicitada por Boluarte venció el 22 de julio, por lo que en este momento es jefa de la oficina de Surco del RENIEC y al mismo tiempo es ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Dos puestos remunerados en el sector público, situación que la ley prohíbe claramente.